¿Puede ser? Sí, porque nunca sale uno de nuestro equipo, ¿eh? No marco, no marco, no marco el objetivo, ¿vale? Llevo media hora viéndolo, no lo marco ¿Para qué? ¿Para qué? Perdón Estoy viendo el objetivo desde que he empezado Mira, ahora ¡Ah, no! Lo ha marcado otro ¡Vete a tu casa! ¡Lo ha marcado el Giri! ¡Llevo media hora viéndolo!